internacional que viene todos los días desde la República del Perú, desde Lima hacia Tucumán y recordemos que Lima con Tucumán también hay conexiones internacionales, México, Estados Unidos, Brasil, Europa. Entonces, como hay personas que hacen esas conexiones, se va a impedir o el ingreso o directamente ponerlo en cuarentena si es que viene de los lugares desde donde se han suspendido ya los vuelos hacia esos países. Recordemos, suspendidos los vuelos por 30 días a Estados Unidos, China y Europa. Perfecto, bueno, hora de comenzar el programa con todo lo que traemos el día de hoy con Mucho Picante. Hola Diego, ¿cómo estás, Dieguito? Muy bien, chicos, hermoso mañana de viernes aquí en Canal 10 y en la provincia. Programón de Con Mucho Picante, Silvana, la malvada Juárez, número 7 en el ranking de MMA Fighting. Hablemos en vivo con la malvada que se encuentra viviendo en México, compitiendo en las mejores categorías. Nos visita el titular del Ente de Infraestructura de la provincia, Cristian Rodríguez. 60 millones firmó ayer el titular del Ente de Infraestructura en Buenos Aires para obras en la ciudad de Las Talitas, Tafís Viejo y Alderetes. Hoy es viernes y Corcho lo sabe, viernes a las brasas, preparamos rips de sardo con salsa de chocolate. Corcho y el equipo de Sur nos preparan el plato con el que salieron primeros en la Cumbre Internacional de Parrilleros. ¡Qué rico! Y adelantamos la agenda cultural, agarra papel y lápiz que Cési Sosa te muestra todo sobre los eventos para este fin de semana. De Casi Santos de visitante y sin público, Atlético y San Martín jugarán sus respectivos partidos este fin de semana sin público en cada estadio, luego de la orden del Ministerio de Deporte y el Turismo de la Nación y acatamiento de AFA para todas las categorías del fútbol argentino. Y desde Bellavista nos visitan, tocan con nosotros los hermanos Díaz. Son dos botas de agua. Son iguales. Estás igual. Uno es Javier y el otro... Daniel. Javier y Daniel, ¿cuál es cuál? No sé. No sé, ellos son los mellizos Díaz. ¡Ah! La tierra madre pinta al alma de suave color y con los años va dejando paisajes de amor. Pero su huella es el acento que hoy tiene mi voz. En ella crecen los mistoles, aroma y sabor, en ella cantan los coyullos como canto yo. Que quema el alma de nostalgia si lejos me voy. En ella silban los crespines su llanto y dolor, en ella sueñan los changuitos su mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en copla de amor. La luz que alumbra los caminos suele perfumar. De flor y fruto que madura el sol en el tubo. Al galoval y sentimiento es mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo los hermanos Díaz desde Viejavista! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Espero que estén todos tranquilos en su casa, sabiendo que vamos a tener hasta 15 días aproximadamente los chicos dentro de cada una de las casas sin ninguna clase, nada que pueda entretenerlos. Empiecen a llenar la heladera, se los voy aconsejando. Tenemos en este momento en conexión a una persona que se ha levantado tempranito para comunicarse con nosotros porque si no me equivoco son prácticamente las 7 de la mañana. En México, Tijuana, estoy hablando probablemente de la deportista de la categoría más grande que ha dado la provincia, la amiga personal de la casa, Silvana Gómez Juárez. ¿Cómo estás? Buenos días, Silvana. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Con algunas noticias que nos van empezando a noticiar, valga la redundancia, sobre la realidad que tenemos en este momento con la pandemia mundial. Pero ya nos vas a contar cómo lo está viviendo México en este momento. Primero, felicitaciones por el ranqueo que has tenido en las últimas horas, después de todo lo que ha pasado en este último tiempo, en estos últimos dos años, con vos tratando de volver a los primeros planos y recuperarte físicamente. Hoy sos la séptima del ranking UFC. La séptima del ranking de... ¿Se cortó? Vamos a tratar de retomar la comunicación en segundos nada más para hablar con Silvana y contarles qué es lo que está pasando con respecto a una de las mejores peleadoras, la única de la República Argentina que está integrando este ranking. Silvana, ¿estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. En realidad es Combate América. Sí, es el ranking de Combate América. Es una empresa latinoamericana y también radica en Estados Unidos y hace eventos paralelos en los dos lugares. Y es la categoría más fuerte que tiene Combate América femenino, que son 52 kilos, 115 libras. Y nada, estoy muy feliz porque fue, en realidad fue mi primera pelea y pude escalar rápido en el ranking. También por mi récord. En realidad el récord este es por las peleas que vos tenés dentro de la empresa, no por tu ranking internacional en realidad. Entonces, si ya gano otra pelea, voy a escalar más arriba y ya voy a estar más cerca del cinturón. Había mirado las que están, las 10 que están dentro de este ranking y son bastante interesantes, como en algún momento vas a tener que enfrentarlas. Le he visto algunas peleas a cada una de ellas y empezá a mandarnos directamente la notificación de cuándo van a ser cada una de las peleas porque no queremos perdérnoslas a ninguna. Sí, sí, la verdad que es la categoría más fuerte de femenino que hay y nada, me gusta mucho el desafío. Está muy bueno, hay peleadoras muy buenas que me van a ayudar a mi carrera, que lo mío es llegar a UFC lo antes posible. Vas a pelear el 4 de abril y lo ponemos entre comillas y casi como un signo de pregunta. ¿Has tenido alguna novedad sobre si esa clase de espectáculos va a poder hacerse en su momento o está todo en un interrogante viendo qué es lo que pasa a través del tiempo hasta que lleguemos a la fecha? Es más, ayer tuve noticias que sí se hace el evento, pero se hace a puertas cerradas solo para los atletas y coaches. Bien, entonces vamos a tener la oportunidad de verte de alguna manera. Es más o menos lo que está pasando acá en este momento, que los eventos deportivos se van a dar solamente con los protagonistas dentro de cada uno de los campos y se va a evitar la concentración masiva de gente en cada uno de esos lugares. ¿Cómo está viviendo en este momento Tijuana lo que es la realidad de la pandemia de coronavirus? Y la verdad que estamos todos así como la información que escucho en Argentina. Ayer había 12 casos, ahora se publicó que había 19 casos, o sea, cada vez están apareciendo más casos. Y yo creo que las franquicias también toman esta medida para resguardar a los atletas, que por ahí con tanta actividad física uno nos baja, nos sube en la defensa y también estamos en total riesgo casi todo el tiempo. Así que también creo que es algo para resguardar a los atletas y a la gente en general. Me imagino que aparte, no sé a esta altura del partido, cómo ha sido la legislación o las decisiones de último momento de López Obrador, pero mucho va a tener que ver también con suspender las competencias internacionales que involucren a deportistas que provengan de zonas de riesgo. Sí, sí, con respecto a los viajes también, yo creo que ahora los viajes que se prohibieron en Estados Unidos de Europa lo recibe México, pero con suma precaución. La verdad que acá en todos los gimnasios que yo voy está el alcohol en gel para la entrada, para la salida. En todos los lugares donde me muevo se maneja con mucha precaución y eso está muy bueno porque se toma conciencia de que realmente existe y estamos todos en riesgo en cualquier momento. Claro, están todavía en una fase preventiva, igual que Argentina. Gracias a Dios, no se han convertido en un gran foco de infección, nada por el estilo. Inclusive están limitando en este momento con un país que sí es zona de riesgo como Estados Unidos. Bueno, me alegro por eso, espero que, como dijiste vos, pueda llegar a darse la pelea el 4 de abril. Sería una gran vuelta y te imagino realmente contenta y toda tu familia esperando y expectante sobre lo que es lo que se viene, con vos volviendo realmente a los primeros planos. Sí, estamos demasiado contentos porque valió la pena todo el esfuerzo, vale la pena todo el esfuerzo de estar acá, de no ver a mi familia hace más de un año ya. Estamos en contacto todo el tiempo, pero bueno, no es lo mismo que recibir un abrazo de la mamá, del papá, de los hermanos y la contención, pero estamos muy felices de este trabajo. Más vale, cuando hablamos con tu mamá casi se le caen las lágrimas directamente. Yo sé que cuando vuelvas a Tucumán va a pasar un tiempo hasta que dejen de abrazarte y abrazarte, pero automáticamente te queremos en el programa para que nos cuentes cómo ganaste cada una de esas peleas. Silvana, la verdad, un abrazo, siempre es un placer hablar con vos. Felicitaciones por todo lo que acabas de decir y esperemos que todo este embrollo que está pasando en el mundo pase rápido para empezar a disfrutar de vuelta de la vida como normalmente lo hacemos. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta de poder comunicarme con todos ustedes, de sentir ese calorcito argentino y tucumano. La verdad que siempre me reciben con mucho cariño y estoy muy agradecida de todos, del productor y de todos ustedes. Y extraño mucho a Argentina, extraño mucho a Tucumán, pero aquí le voy a poner garra para llegar a donde quiero llegar. Bueno, un abrazo. Muchas gracias entonces a Silvana Gómez Juárez, una referente del deporte tucumano, una referente del deporte argentino, una persona que queremos mucho en el programa. Le mandamos todo el calor de Tucumán, que es un montón, sobre todo para que baje la temperatura. Ahora me voy con los chicos entonces porque el programa sigue. Un abrazo grande, sí. Buenísimo, hay muchísimas gracias. Linda la comunicación además. Bueno, tenemos un saludazo gigante rápidamente. ¿A quién? A Doña Celia Chávez, un beso de fanática del programa Siempre Nos Ve y Ariel Fernando Barros. Un abrazo, Celia querida. Gabriel Ferrari desde Famayá, Nasa y su esposa y toda la familia. Muchas gracias por estar viendo el programa. Aquí falta algo. ¿Qué? Falta aire. El morfi. Sí. La comida. Y aparte hoy tenemos invitados bien los campeones a estar con el corcho. Impresionante. ¿Dónde estás, corcho? Buen día. Buen día, chicos. Estoy acá en los jardines del canal. Hermoso día y hermosos invitados. En realidad lo que van a preparar es hermoso. Ya vamos a ponerle a ver si ellos son hermosos o no, pero escuchen una cosa. Son preciosos mis amores. Buen día, corchitos. Qué chocos que trajiste. Buen día, Moria. Sí, sabía que a vos te iban a gustar, Moria. Pero por el amor de Dios se lo podré. Estoy totalmente sorpresa. Escuchame una cosa, Moria. Y los chicos acá van a ser un plato campeón. Pero antes, ¿sabés qué? Necesitamos saber los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Chicos, ¿me pueden dar una mano de ahí adentro del curso? Pero por supuesto, corcho. Mirá, necesitas dos costillas de cerdo. Cinco batatas coloradas. Un mango. También 100 gramos de crema de leche. 50 de manteca. 75 gramos de azúcar. Además, necesitas tomillo, ajo, perejil, ají seco, vinagre de higo, aceite de oliva, pimentón, miel, chocolate, ron, malibú, carbón y leña. Te ayudo con el ron, ¿eh? Y hambre, y hambre. Te ayudo con el ron, si querés. Pero por supuesto, chicos, acá todo que es ron y candela va a haber. Pero sé que primero y principal, los voy a presentar a Miguel Marino en la punta que ella viene ya con las medallas. Un aplauso para ellos. Cocoa Pud, el gran Cocoa Pud. Y lo tenemos a Oscar González. Falta un ingrediente en este cuarteto, ¿no? Sí, falta Rodrigo Beneshan, que está trabajando y capaz llega antes de que termine el programa. Le mandaba un saludo a Rodrigo y lo estamos esperando, pero no lo vamos a esperar para empezar la receta, Miguel. Empecemos, empecemos, empecemos. Hoy vamos a hacer unos riz de cerdo, el plato con el que sacamos un premio en la cumbre internacional de parrilleros en Chile. Entonces, arrancamos de costillar, la ventana en el costillar de cerdo. Para hacer el riz tenemos que sacar el manto. Acá yo estoy un poco avanzado. Simplemente la parte de arriba del costillar. Siempre tenemos que saber que el cerdo es bastante fácil porcionarlo, en cierta manera, porque tiene una grasa intermuscular que te va más o menos dirigiendo. Te va guiando. Te vas llevando por esa línea, con el cuchillo, listo. No se preocupe que vamos a usar también este... Esto se come. ¿Cómo que no? Exacto, así que tranquilo con eso y mientras, acá, Miguel, va limpiando, ¿por qué que tenés que limpiar, Miguel? Esto es fundamental. Tiene una telita por arriba, un tejido. Tenemos que desplazar este tejido completamente, sacamos una punta, una servilleta, más fácil para que no se confale. Agarramos, así. Bien, de un tirón. Sale todo. Listo. Cuidado con el termo nomás. Esta telita la sacamos para que, primero, pueda hacer que se deforme en la cocción y en vivo, y segundo, para que puedan entrar sabores, humo, etcétera, se lo estamos ahumando. Bien, ahora esta costilla va a marinar un adobo criollo. El prato tradicional tiene dos horas de adobo y cuatro horas más de cocción. Nosotros acabamos de hacer una versión express para que lleguemos a la casa más rápida. Excelente. Oscarcito. Cortito. Vas a hacer justamente una salsa de chocolate. Es bastante complicado el que me digan este asado con chocolate. Y cuando comencemos a crear el plato para entrar para ir a Chile, decíamos, che, chocolate, y yo, si, vamos con chocolate, hay que jugársela. Así que hoy vamos a aprender a hacer una salsa muy simple de chocolate, que le queda muy bien al cerdo. Y aparte vamos con unas boliciones que también van a ser dulces. Vamos a hacer un puré de batata, digamos tipo butter toffee, y vamos a grillar unos mangos para decorar. Contemos a la gente qué tiene que dejar en la misa en plato para después empezar a hacer la salsa de chocolate. Hay que tener aceite de oliva, hay que tener el ron, si no tenés ron en la casa, un whisky, alguna bebida blanca. Para la salsa, señor. Para la salsa, ¿sí? Bien, muy importante. Chocolate semi-amargo, ¿sí? Si puede ser al 60% mejor, que se sienta un poco la dulce de chocolate. Y sal y pimiento. Bueno, después hay algunos secretos que hay en el Quintero. No, ya te vamos a sacar los secretos. Coco, querido, gran cocinero de Silavaya acá en Tucumán, nos va a contar un poquito, ¿sabés qué? Cómo le fue allá. Obviamente estamos viendo en el pecho, miren lo que es esto, la medalla del primer puesto, ¿sí? Es importante. ¡Dati medalla! Producto tucumano que fue, convirtió y ganó. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, la pasamos muy bien en la Serena Chile, una competencia a nivel internacional. Competimos con grandes equipos de todo el mundo y logramos algo maravilloso, una alegría inmensa por ser los primeros en la categoría cerdo, por sacar el primer puesto en la categoría cerdo y por ser los primeros tucumanos en haber ganado y haber tenido una medalla y un primer puesto representando a la provincia, haciendo quedar bien a la provincia a nivel internacional. Excelente. Y, ¿sabes qué? Maravilloso. Quédense acá porque vamos a seguir con un montón, montón de secretos. ¿Sabes qué? Porque todavía falta. ¿Qué nos muestran? ¿Cómo va la salsa? ¿Las guarniciones? Sí, 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 falta todo eso y además quería contarles que Sur, el equipo, nuestro equipo también está a punto de participar por primera vez en la primera competencia de asadoras a nivel también sudamericano y Sur tiene presencia en Hurlingan ahora esta semana, este fin de semana con el equipo femenino de Sur. Excelente. Ya nos vas a seguir contando, Coquito. ¿Sabes qué? Pero ahora nos vamos volando al piso que hay un montón de cosas. Hoy viernes viene súper cargado. Las frutas y verduras que usamos en Con Mucho Picante son de Verdulería Los Gitanos, en sus dos direcciones, Avenida Solano Vera 415 o en Avenida Conquija 299. Hace tus pedidos que te los llevamos sin cargo al 425-3992 o al WhatsApp 381-6323-742. Y llegó el momento de cumplir esa meta que estaban así todos buscando con la gente de Alperovic y Volkswagen, está el señor Fernando Derech con nosotros, bienvenido. ¿Cómo le va, amigo? Bien, un placer. Desarrollemos el cafecito porque tenemos que hablar de los logros que están teniendo ustedes con la venta de vehículos. Mirá, la verdad un enero y un febrero realmente muy buenos, como siempre Alperovic y Volkswagen líderes en enero y febrero en el patentamiento. Así que bueno, con muy buenas promociones para acercar, para que tengas un cero kilómetro, para que en siete días, con 119 mil pesos, en siete días te llevas tu Gol cero kilómetro. ¿En siete días, Fernando? En siete días, así de fácil, así de sencillo, vení, te acercás, si necesitas además algún tipo, querés dejar tu usado y te ayudamos con tu usado, lo que necesites para que tengas tu Gol. Esto siempre hablando de Gol, siempre remarco, el Gol, el auto más vendido en los últimos 16 años, si yo sumo, el auto más vendido. Con lo cual, el más vendido ya viene con levantacristales, ya viene con cierre centralizado, ese auto lo tenés en siete días con un anticipo casi, diríamos, pensabas en una moto, pensabas en algún usado, vení porque te llevas un cero kilómetro con un anticipo realmente muy bueno. Qué bueno. Ahora, el requisito fundamental para que la gente ingrese, tener la 119 Luca, poder vender tu vehículo, algún usado que tengas allí. Exactamente. Eso incluye flete, patente, gastos bancarios, o sea, no hay ningún adicional. Todo. Uy, no, pero me olvidé de decirte, no, 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 no hay nada. 119 incluye todo. Si la idea es tuya sobre, ya tengo un vehículo y quiero tener tasa fija y cuota fija, hay tasa cero en ese mismo Gol. Muy bien. A hasta 240 mil pesos. Es decir, a ver, alguna alternativa vamos a encontrar para que tengas un Volkswagen. Perfecto. Esa es la solución de ahora. Volkswagen, líder en el mercado y al margen todos los otros autos que vienen, también la gama, tenemos la Amarok que sigue siendo la VD del momento. La verdad que sí, la verdad que sí. Y ahora estamos con las 258 que es la Amarok, la 224, la V6, ahora es motor 258 con tasa 6% para que también lleves tu Amarok con una tasa realmente muy buena, hasta 750 mil pesos. Es decir, un porcentaje muy alto antes era porcentaje muy bajo, ahora estamos financiando una tasa muy baja, hasta 750 mil pesos. Pero está bárbaro. Ahora, llegarse por la calle San Lorenzo 254. Como siempre, San Lorenzo 254, Adolfo La Vida 379 y España y Buenos Aires en Concepción. Y como si esto fuera poco, para las empresas, para las pymes, como decimos ahora, lo que llama el crédito Mi Pymes, tasa 15% a 12 meses. Es decir, todas las alternativas, personas físicas, personas jurídicas, la idea es que tengas tu Volkswagen, que te podamos ayudar. Muchas empresas a veces necesitaban financiar a 12 meses, hoy lo financia directamente Volkswagen Argentina con una tasa del 15% final a 15 días. Es excelente, no se pierden la posibilidad entonces de tener su cero kilómetro a través de Alperovich Volkswagen. Sí, señor. Excelente, Fernando. Gracias a vos. Gracias como siempre. Y bueno, volvimos acá y con mucho gusto seguiremos trabajando lindo para que cada Tucumano tenga un cero kilómetro. Exactamente. Y la mejor línea. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a Vivo. Un placer como siempre. Y nos vamos con la mejor ahora, con ella que se vino hermosa, toda floreada. Por supuesto, porque el verano no se va, especialmente no se va de curvy, ¿sabés? Porque tiene que ir, te tenés que llevar, por ejemplo, mirá este vestido espectacular. ¡Qué flor! ¡Qué bonito! ¡Qué flor! ¡Qué flor de mujer! Gracias, Diego. ¡Opa! Bueno, muy bien. Llévatelo, llévatelo con el 20% de descuento y ¿sabés qué? ¡Qué cosa de locos! Último fin de semana porque te lo llevas con tarjeta o efectivo, 20% de descuento. ¿En serio? Pero, por supuesto, mirá qué lindo que está, ¿eh? Todo floreado, bien, la pechera, todo lindo. Mucho color, mucho color. La Valle 189, allí está la gente de Curvy, atiende mañana sábado hasta las 21 a 30 horas. No te olvides, pasá por Curvy, lleva tu tarjeta de crédito que te llevas todo el verano con 20% de descuento. Y, por supuesto, para acompañar este bello vestido, agradezco a la gente de Casa Sayan, porque como siempre, continúa con la promo, ¿eh? 30% de descuento en sandalias, tacos, todo lo que tenga que ver con los suecos, todo verano, 30%. Ingresá en la página www.sayan.com.ar y sabés que te vas a enterar de todas las promociones. Podés comprar directamente desde allí, te lo llevan a tu hogar. ¡Qué bueno! 30% en sandalias, las oportunidades están para aprovecharlas, vamos, ¿eh? Por supuesto. 9 de julio, 188 lules, Rivadavia 320, en la ciudad de Famayá, y también en Tafí del Valle. Excelente, me encanta, estás hermosa. Gracias. Hermosa, hermosa. Muchas gracias. Y atención, ¿eh? Agenden, 27 de marzo, aquí en Canal 10, viene, mirá. El operativo móvil especial, ¿eh? Tucumán te cuida. A partir de las 9 de la mañana vamos a tener una jornada gratuita de castración, vacunación antirrábica y desparasitación. Y además todos los controles, ¿sí? Exactamente, agenden, ¿eh? 27 de marzo a las 9 de la mañana, tempranito, antes que arranquemos nosotros, ya va a estar el trailer de Tucumán te cuida con Tucumán Mascotas, en Avenida Conquija 729. Están todos invitados. Bueno, muy bien. Y atenti, atenti al lupo, atenti, porque tenemos más propuestas, ¿sí? Para la gente, tenemos la mejor obra social, tenemos nuestra tarjeta de puntos, ¿eh? La disfrutamos y la utilizamos. ¿O no es así, Arjona? Así es, chicos, con Club San Bernardo, ahorrás y ganás con beneficios para vos. Hoy tenemos los descuentos destacados del día en Club San Bernardo. Muña, muña, 30% de descuento, domingo, miércoles, 20% de descuento, jueves, viernes, sábados, solo efectivo. Tonto Nibia, porrillada, 20% de descuento, todos los días, todos los medios de pago. Victoria, endumentaria femenina, 20% de descuento, todos los días, efectivo, inébito. Judy Lulis, 10% de descuento, todos los días, solo efectivo. La nueva idea, 10% de descuento, todos los días, solo efectivo. Astromenia, coronas, palmas, ramos, arreglos, florales, 10% de descuento, todos los días, todos los medios de pago. Todo esto con Club San Bernardo, beneficios para vos. La Deportes, Montiagudo 512, Planta Baja C, San Miguel de Tucumán. Conseguí tu moto en Brual Motos, concesionario oficial, 9 de julio, 184, Monteros. Mi Vivero, si querés hacer el diseño en tu jardino, un arreglo ornamental, tenés que ir a Mi Vivero. Pérez Palavechino, 1200, altura Jujuy, 3200, Barrio José Hernández, teléfono 38153-60848, Mi Vivero. Con mucho picante, con mucho picante, voy a paso firme, fuerte y elegante. Con mucho picante, con mucho picante, beso más. Tu pelo, ¿qué necesita? Un shampoo que me repare el daño, pero con ingredientes naturales. Si no tiene tantos químicos, para mí es mucho mejor. Tu pelo lo estaba necesitando. Nuevo Tío Nacho Antidaño, con aloe vera 100% orgánico y el poder de la jalea real. Sin parabenos ni siliconas, elimina el daño, controla el frizz y sella las puntas. Tu pelo suave, brillante y fuerte. Nuevo Tío Nacho Antidaño, con aloe vera. Una crema hidratante, una base de maquillaje, un protector solar, todo junto y más. Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream. Ocho beneficios en una aplicación. Hidrata, unifica el tono, protege del sol, la polución y la exposición digital. Ilumina y te da un toque de color sin efecto máscara. Nueva Vagovit Pro Bio CC Cream. Ser responsable con tu piel está a tu alcance. La fórmula de caladril, con difenidramina y calamina, alivia la picazón y el ardor al instante, ayudando a regenerar la piel. Cada vez que le arde o le pica, ponele caladril, la caricia que alivia. ¿Sufrís incomodidad al sentarte? ¿Tenés picazón y ardor frecuente? ¿Sentís dolor cuando vas al baño? Uno de cada cinco argentinos tiene hemorroides. Si sentís que nada funciona, llegó contractil cápsulas. El primer tratamiento para las hemorroides que actúa desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor actúan sobre las venas hemorroidales, aliviando el dolor, la picazón y la inflamación desde la primera toma. Contractil cápsulas, alivio desde lo profundo. Sus hijos son profesionales en desafiar los límites, y es inevitable que se los tienen. Por eso llegó el nuevo Perbinox anestésico, que tiene tres beneficios en un solo producto. Limpia, desinfecta y ahora también calma el dolor. Perbinox, nos dedicamos a cuidarte. ¿Otro más con acidez? Voy yo. Vine a terminar con tu acidez. Gracias, Ekemal. ¿Por qué siento un fuego acá? Tomá el nuevo Belanta Fresh, que congela el fuego de la acidez. El poder concentrado y refrescante de sus comprimidos mentolados, inhibe la producción de ácido estomacal rápidamente. Nuevo Belanta Fresh, congela el fuego de la acidez. Tucumán en Noticias. Muchas de estas familias vivían en el mismo lugar hace 15 años, 20 años, 25 años. Y hoy lo que se está formalizando es la entrega de la escritura, algo que les pertenece. Es un acto de justicia. Y a partir de ahora, bueno, renacen la esperanza de mejorar la vivienda, de agrandarla, de poder seguir adelante. Y creo yo que estas son las grandes acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las familias tucumanas. Cuidando el futuro de todos. Gobernador Juan Manzur, Gobierno de Tucumán. Los mejores productos para vestir tu cocina están en Bazar Yapur. ¡Mirá! Nueva tarjeta de descuentos Club San Bernardo, con más de 60 comercios adheridos. San Bernardo Servicios Sociales, un compromiso con vos y con la vida. Línea directa con WhatsApp 3815-088880. Pero, afiliate ya y comienza a disfrutar de nuestros grandes beneficios. Seoc continúa siempre en la lucha por los derechos de sus trabajadores. Bregando permanentemente por el bienestar de los afiliados y sus familias. Actividades culturales, servicios sociales, asesoramiento gremial, educación y salud. La casa de los jubilados, complejos deportivos y actividades recreativas, festejos y eventos especiales. Son algunos de los logros de nuestra permanente búsqueda del bienestar para todos nuestros afiliados. Seoc, siempre pensando en la familia mercantil. Copitec Librería te acompaña a la vuelta al cole con grandes beneficios. 10% de descuento para socios Boreal San Bernardo Deca Plus, boleto único estudiantil, cupón Star, colegio de abogados, contadores y médicos. Tarjeta código B de la bancaria, 20% de descuento los días miércoles y 10% todos los días. Con tarjeta de crédito naranja, 5 cuotas en marzo. Titanio Plan Plus, 6 cuotas sin interés. Subcrédito, 5 cuotas sin interés. Y sábado, 10 sin interés. Crédit más, 3 y 5 cuotas sin interés. Todo esto y mucho más en Copitec. Copitec te espera en San Martín 660 Tucumán. Muy bien, ahí está para ir. Y en este caso, como hablamos también de lo que sucede en cuanto a la infraestructura, las obras en la provincia de Tucumán, se va ampliando tanto las redes de agua potable, saneamiento y obras públicas. Bueno, algo que en algún momento y con la administración anterior de Mauricio Macri había quedado relegada a la provincia de Tucumán porque todos pedíamos que lleguen realmente las obras y que se cumpla y que haya dinero también para la provincia de Tucumán. En este caso, con la nueva administración del presidente Alberto Fernández, se han comenzado a firmar los convenios ya anunciados, Marcelo. Exactamente, por eso nos acompaña hoy para que nos saquemos todas las dudas en referencia de las nuevas obras que van a llegar a la provincia de Tucumán. Está Cristian Rodríguez, titular del Ente de Infraestructura Tucumana. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Bien? Gracias por la invitación. Por favor, por su favor. Es lindo contar buenas noticias entre tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, Rodríguez. Yo lo decía, durante cuatro años y con la administración de Mauricio Macri, lamentablemente muchas obras no llegaban o no llegaron directamente a la provincia de Tucumán. Y estamos hablando de un plan de reactivación que va a ayudar a muchísimos vecinos tucumanos, ¿no? Sí, la verdad que han sido cuatro años difíciles y muy complicados para el gobierno de la provincia, para el gobernador Manzur, en cuanto a la infraestructura, ¿no? Mantiene una ciudad, una provincia que ha estado parada, que no ha podido invertir como corresponde en su desarrollo, que son las rutas provinciales, el mejoramiento y esas cosas. Bueno, la verdad que la apuesta que se hizo con Alberto Fernández como presidente ha empezado de alguna manera a rendir su fruto, como se dice, de manera positiva hacia la provincia. Y se han comenzado ya a firmar los convenios pertinentes para que la obra pública se reactive en la provincia de Tucumán. Bueno, arrancamos con lo que se ha firmado aquella vez, hace un par de semanas atrás, cuando vino Capotóis a la provincia, el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, también con su gabinete, con el equipo también tucumano que trabaja en Buenos Aires. Hablamos de obras en la rotonda del ingreso a la ciudad de Trancas, hablamos de lo que va a suceder en Alderetes, Banda del Río Salí, y el departamento Cruzal de Encino, que se va a ver beneficiados con la red de agua y cloacas. Sí, son obras, la verdad, primero la de la rotonda de Trancas, que es una obra que está parada hace más de tres años, ha generado bastante conflicto y también accidentes. Ya en los próximos 40 días va a estar ya la obra reactivada y comenzando para terminarla. También se va a licitar en los próximos 40, 50 días lo que va a ser la red de agua y cloacas de todo el este, prácticamente la provincia, porque corresponde a Lavanda, si bien al municipio de Lavanda y Alderetes, también a todas las comunas que están pegadas, digamos, a esos municipios. San Andrés, Los Gulasios... Es una obra que beneficia a más de 100.000 tucumanos, con una planta de primer nivel y modelo, y esto tiene que ver también con el trabajo que está haciendo la unidad de Plan Belgrano, que la está conduciendo hoy Sisto Terán con Marcelo Capoño, que son los dos funcionarios nacionales que el gobernador Manzur ha sugerido, y que están trabajando muy bien con el tema del Plan Norte Grande. No estamos hablando de obras menores, estamos hablando de una gran inversión y de obras realmente muy necesarias. Estamos hablando de inversiones que van a superar los 100 millones de dólares, o sea, más de 7.000 millones de pesos, que tiene varias características. Por un lado, el beneficio importante para la gente, para los tucumanos, contar con la parte de agua y cloaca, que son obras fundamentales para la calidad de vida. La reactivación económica inmediata, porque ustedes imagínense que más de 6.000 millones de pesos pueden hacerlo muchas empresas constructoras de la provincia, que hace rato no trabajan. O sea, estamos hablando de una reactivación. Una reactivación en una sola obra, ¿no? Sin contar que el gobierno de la provincia tiene muchos pedidos de obras, y que obviamente el ministro Catopodi con el secretario de la República, Martín Gil, tienen en cuenta, digamos, una relación muy particular con nuestra provincia y con el gobernador Juan Manzur. Así que ayer hemos firmado, la Argentina Hace, que es el primer programa que pretendía lanzar el presidente públicamente ayer, pero bueno, por la situación esta de la emergencia sanitaria en Argentina, se ha suspendido. Ayer iban a firmar junto a los intendentes, recordemos, creo que eran 10 intendencias de la provincia de Tucumán, que se van a haber beneficiadas con... Bueno, van a ir ahora de forma particular, cada intendente a firmar este convenio con la Nación. La semana que viene van a continuar los intendentes de la provincia, firmando el convenio con el secretario Martín Gil, y también ayer hemos firmado en el Ente de Infraestructura de la provincia, también un convenio para que la Argentina Hace pueda llegar a la ciudad de San Miguel de Tucumán y a algunos lugares de la provincia también, ¿no? Es la mano de obra, ¿no? Sí, la verdad que... El trabajo para la gente. El programa argentinense está muy bien pensado, son obras de primera necesidad, obras de cordón cuneta, pavimento articulado, que son los adoquines, agua, cloaca, condiciones domiciliarias de cloaca, de agua. La verdad que son obras que vamos a poder tomar la mano de los vecinos, que están desocupados, con capacitaciones muy puntuales, porque son obras cortitas, de 6 meses, 180 días, y eso va a generar la solución de infraestructura inmediata y un gran ataque hacia la desocupación en los barrios, porque se va a hacer todo a través de cooperativas. ¿Se han podido reunir con la gente de la UOCRA? Nos imaginamos que ya... Ahora comienza todo un proceso de trabajo con el gremio, porque el gremio también ha sufrido, no se olviden que, al estar para la obra pública, también ha sufrido mucho el gremio de UOCRA con sus empleados, por eso vamos a apostar a la obra grande, como el de la banda Río Salido, donde va a reactivar la obra pública importante y las empresas constructoras van a poder empezar a trabajar de manera concreta, con obras concretas, y poder devolverle, qué sé yo, la hora extra, el trabajo, las jornadas diarias a los trabajadores de la construcción, que esto para el gobernador es lo más importante. Una pregunta que le decía antes de comenzar con todo esto, y tiene que ver con la situación de emergencia que usted decía, tenemos a nivel nacional con el tema del coronavirus, ¿está garantizado el envío de los fondos, el dinero? Sí, va a ser, independientemente de la situación de la emergencia sanitaria, que es una cuestión que escapa a toda la clase política, digamos, es un fenómeno mundial, como lo explicaba el gobernador en la conferencia de prensa, creo que tenemos que todos, sin ningún tipo de ideología o situación política, tratar de no buscar ventaja en esta situación, sino ponernos a trabajar conjuntos para ver cómo prevenimos. Además son obras que, a ver, va a mejorar la calidad de vida, Marcelo, sin duda, porque van a tener agua potable, van a tener cloacas, o sea... Sí, vamos a hacer rampas para discapacitados, cordones cunetas, veredas... Y hay algo que también está faltando y que fue una, entre tantas otras cosas nefastas que pasó en el gobierno del presidente Macri, que es la ampliación de la red de gas natural para el departamento cruzal, talidades que lo requería la gente, ¿no? Muy buena, porque nosotros en el Ente de Infraestructura hemos preparado un programa para arrancar una primera etapa con mil conexiones domiciliarias de gas natural en la provincia. Mil conexiones, bien. Que la va a financiar el Ente de Infraestructura con el gobierno de la provincia, aquellos beneficiarios que no tienen cómo hacerlo. Claro. Nosotros entendemos que el gas natural, independientemente de los costos que vienen, sigue siendo mucho más barato que la garrafa. Claro. Entendemos que es una obra de extrema necesidad y que genera mucha calidad de vida, porque ustedes imagínense que estamos en un momento de la historia donde todavía tenemos algunos hermanos que cocinan con carbón, con leña, calientan el agua. Sacan agua del pozo. Exactamente. Entonces queremos aprovechar las redes que ya existen, hacer las conexiones domiciliarias de los vecinos que no las tienen y también estamos trabajando con GasNor en un convenio para que nosotros podamos hacerle alguna obra de pelo, que se llama, que son pequeñas redes que faltan para conectarse a las redes maestras. Claro. Esas obras que son las famosas boquillas que quedan dispersas. Exactamente, que han quedado unos 60 metros en algún barrio. Y eso conecta... Por Ruta 9 se ve varias, ¿no? Por eso. Y eso conecta, por ejemplo, un barrio, 60 metros de red, conectaría, por ejemplo, a 500 familias. Claro. O sea, son cosas importantes. ¿Y va a haber una zona con la cual se va a comenzar puntualmente, Cristian? Estamos haciendo un relevamiento, hay un convenio que estamos trabajando con el Ministro en Ángel Yeldin, porque obviamente queremos que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita. Claro. En este caso, la conexión domiciliaria. Y bueno, el gas no nos va a proveer, no está, de hecho, ya proveyendo la información, la base de datos sobre aquellos tucumanos que no tienen, tienen la red por su vereda, pero no están en la conexión domiciliaria. Y estamos haciendo un estudio cada uno, ¿no? Así que, bueno, la verdad estamos entusiasmados. Bueno, y la gente más con estos anuncios. Y ya de por sí es prometedor, porque si en un primer envión se arranca con esta cantidad de dinero y cantidad de obras, no me quiero imaginar lo que va a venir después. Se va a reactivar, hay que tener un poquito de paciencia. Y la verdad que la provincia está haciendo un esfuerzo, y el gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo para poder reactivar la obra pública y tratar de que, bueno, recuperemos estos años perdidos, ¿no? Claro, se recupera todo. Lo bueno es que se reactiva la obra pública, el trabajo que dignifica a las personas paliar las crisis y salir adelante. Bueno, vamos a volver a invitarlo, Cristian, porque seguramente muchos televidentes dirán esperemos que llegue para nuestra zona, para nuestra policía. Claro, queremos saber dónde van a arrancar, por dónde van a comenzar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer venir siempre. Por favor, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Nos vamos a ir al contacto con el móvil? Exactamente. Hoy está en Exteriores Ramiro Rearte, que tiene una entrevista especial. Bienvenido, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Gracias por sumarme desde el móvil hoy aquí. Estamos en el microcentro tucumano con una visita y una entrevista de lujo. El querido compañero, secretario general del Suter y también diputado del Parla Sur, Víctor Santamaría. Víctor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Muchas gracias por entrevistarme. Gracias a vos por el tiempo. No, gracias a ustedes. Sé que están minutos recibiendo del gobernador Juan Manzur con el resto del cuerpo de diputados del Parla Sur. Sí, la verdad es que muy contento por estar aquí en Tucumán en una visita importante, creo que también para la región, donde vamos a discutir con autoridades provinciales, no solamente en Tucumán, sino también en la Rioja y Catamarca, sobre el corredor bioceánico, que es uno de los temas centrales para el desarrollo de las economías regionales y de todas las economías de esta región entre Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Así que vamos a trabajar mucho sobre el tema y seguramente con los funcionarios locales. Vas a tener una actividad bastante nutrida el fin de semana acá en el norte argentino. Sí, porque acá nos vamos a Jujuy, donde vamos a trabajar con los secretarios generales de nuestro sindicato, en todo lo que tiene que ver con la agenda regional y nacional de los trabajadores y las trabajadoras del edificio, donde seguramente hay muchas preocupaciones que tenemos y también muchas esperanzas que tenemos por delante. Muy también ansioso por charlar con Juan Manzur, porque también junto con él desarrollamos una agenda de unidad, hace ya más de dos años, del Partido Justicialista. Acá se llevaron adelante uno de los actos más importantes, que fue un 17 de octubre, donde fue el puntapié inicial para la unidad del peronismo. Hoy estamos también trabajando por la unidad de todo el Partido Justicialista a nivel nacional, donde en el último congreso se sumaron congresales de Córdoba, de Salta, que no estaban hasta ahora en el partido, y por supuesto todos pidiendo que el Partido Justicialista sea presidido por quien es el presidente de todos los argentinos, que es el compañero Alberto Fernández. Fuiste el primero en salir a decir que Alberto tenía que ser el presidente del PJ. Sí, fuimos un grupo de compañeros, también Agustín Rossi, el propio gobernador de la provincia de Tucumán. La verdad es que con todos ellos entendemos que el peronismo necesita una persona de unidad, y esa persona de unidad nada mejor, quien hoy preside los destinos de la patria, que es Alberto Fernández. Bueno, con respecto al presidente, y también lo que está pasando aquí en Tucumán ahora con la conferencia de precios del gobernador, tiene que ver, estás todo atravesado por el coronavirus, ¿no? ¿Con qué lectura haces las medidas que está tomando el gobierno nacional? Bueno, a ver, hay un comité de crisis, hay un comité sanitario que está trabajando en el tema, hay que estar atento a lo que ellos dicen, hay que tratar de obedecer al máximo las recomendaciones que nos dan desde ese comité a través del Poder Ejecutivo, donde seguramente son muchas las cosas que tenemos que hacer, son muchas las cosas que se están haciendo, es una preocupación no solamente nacional, sino también internacional, es un tema que nos afecta a todos, y tenemos que estar atentos y tomar las medidas, no tenemos que generar miedo, tenemos que generar la seguridad de lo que se está haciendo en todo el país, junto con los gobernadores, los intendentes y otros sectores de la sociedad, es lo adecuado para que este virus no siga propagándose. ¿Vas a tener una reunión también con la querida Milagro Sala? Sí, mañana en Jujuy voy a visitarla, es una compañera del Parla Sur, ella también es parlamentaria, así que seguramente ya he ido varias veces a verla, espero que sea la última que la vea en prisión o en detención, esperemos que pronto salga y que se haga justicia con uno de los hechos más injustos de la República Argentina, del gobierno anterior, especialmente con la conspiración entre Macri y Morales. Te dejamos seguir porque tenés una agenda con miles de reuniones y te están esperando en casa de gobierno, así que gracias por el tiempo, Víctor. No, muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto. Bueno, ahí estábamos con el dirigente nacional, Víctor Santamaría, secretario general del SUTRE a nivel nacional, presidente del Grupo Octubre, diputado del Parla Sur, así que gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande y nos vemos en breve en Estudios. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, lindo lo que se ve ahí de la ciudad todavía. Exactamente, muy bien, y los dirigentes que están visitando la provincia de Tucumán. Bueno, llegó el momento de recibirlo. Ya está con nosotros, por supuesto, no lo extrañe tanto, llegó Agustín Reynor. ¡Bienvenido! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Oh, se acuerdan cuando yo tenía una canción! ¿Cómo le va, Diego Arjona? ¿Cómo le va, Reynor? ¡Buen día! ¿Cómo le va a todos del otro lado en sus casas? Sí, bien. Es momento de arrancar con, vamos a hacer una mezcolanza hoy entre viral, internacional, todo junto, porque tenemos que hablar del efecto coronavirus alrededor del mundo. Todo el mundo está hablando de esto y genera distintas reacciones en distintos lugares, por lo cual vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer en este breve compacto, que vamos a ver a continuación, que arranca en Montenegro. Veo el país que hasta hace poco tiempo fue Serbo y Montenegro y que antes fue Yugoslavia. Bueno, resulta ser que es el único país de Europa que no ha sido afectado por el coronavirus. Afortunadamente. Una cosa que parece a esta altura bastante imposible, pero es así la situación de Montenegro, afortunadamente. Claro que tiene ciertas características que hacen esto posible. De hecho, su escasa población, digo escasa porque tienen 630.000 habitantes, es decir, ¿qué sería? Como un tercio de Tucumán, solo. Claro. Tengamos en cuenta que antes Montenegro fue una provincia de Yugoslavia. ¿Bien? Por eso es que es tan chiquito. Hoy es una nación soberana, una república. ¿Y qué destaco en este tema? Hizo el test, digamos, no hay que restarle mérito, a pesar de que es un país que tiene poco flujo migratorio y turístico, no hay que restarle mérito porque se han tomado el tema del coronavirus desde muy temprano, muy en serio. Han realizado muchos tests, casi a 2.000 personas, que para su población es un montón, y han dado negativos. Todas las personas que podrían haber estado en una situación de riesgo. Y hace poquito, hace minutos nada más, se conoció que ha aplicado medidas restrictivas para con España y sus ciudadanos. Lamentablemente, bueno, España está siendo afectada gravemente, al igual que Italia. Entonces, más allá de la amistad, todo bien con ustedes, españoles, pero no nos vengan a complicar que nosotros estamos, afortunadamente, sin coronavirus. Esa es la situación ahora de Montenegro. Esperemos que sigan así y que no tengan este problema que ya nos ha afectado a nosotros y a tantos otros países. Desde acá nos vamos a Tailandia, porque ahí pasó un fenómeno realmente muy extraño, pero también dramático. Y es que, bueno, es un país turístico, la gran mayoría de sus ciudades son visitadas por miles de turistas provenientes de distintos países del mundo, sobre todo de Europa y de los países occidentales, ya que la moneda es muy fuerte en comparación, digo, el euro y el dólar es muy fuerte en comparación a la moneda de Tailandia, por lo cual es muy barato visitar sus paisajes, sus playas paradisíacas y demás. Los monos son otro de los atractivos característicos que están todo el tiempo en la calle, pero ahora, ante la falta de turistas, nadie les da de comer. Entonces están realmente sitiando las calles. Dicen, mire, le tiraron una banana y es una batalla campal. ¡Re caliente los monos! ¡Re caliente! Bueno, hasta ahora 70 afectados por coronavirus. Claro, acá dicen, mire, claro, se asusta por las palomas, imagínense con los monos, claro. No, bueno, más allá de lo insólito, tengamos en cuenta que hay otros países en los que de verdad está escaseando la comida en los supermercados, sin ir más lejos, Italia, ¿no? Es dramático eso. En Tailandia, los monos, entonces, que no pueden, que no tienen nada para comer porque no hay turistas que le tiren comida. La locura, realmente. Que parecen los chicos de comucho picante cuando coche el asado. Parece picante cuando salimos del aire, ¿no? A las 13. Bueno, vamos a seguir, vamos a Italia ahora, ya que lo mencionábamos, porque un hombre ideó un insólito sistema para no contagiarse. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda guardar la distancia de un metro en el espacio personal para evitar estornudos y tos y demás. Bueno, este hombre diseñó este aparato, ¿no? Este círculo de madera de un metro y pico de extensión que lo mantiene y va caminando impunemente por la calle. Obviamente se volvió viral. ¿Qué sé yo? Sí, es bastante insólito, pero será efectivo, digo, ¿no? Yo digo, ya que te metés en ese trabajo, yo directamente pondría tipo un domo, una burbuja, porque a esa distancia igual te pueden toser en la cara. O sea, te pueden girear, como dicen en Villalén. No, que no te gire. Qué asquerosidad. Es igual a Bucay. Bueno, y está, la paranoia es así, ¿vio? Digamos, más allá de los datos certeros que tenemos. Mañana acá, dicen la producción. Todo. Todo con esto. Mañana, no, mañana no, el lunes. El lunes. El lunes. Bueno, podría ser, che. Imagínense ya por el centro toda la gente así. Mirá qué práctico. Las calles del centro, sí, cuando tenemos que usar paraguas nomás, se nos complica. Imagínense si salimos con esto, ¿no? No entremos en locura, amigos. Simplemente tengamos en cuenta los consejos de la Organización Mundial de la Salud, que son muy simples, y también, por supuesto, del Ministerio de Salud, de la provincia, de la nación, y sus recomendaciones, como lo ha hecho este piloto australiano, que salió con su avión a concientizar a la gente desde su lugar, escribiendo en el cielo, laven sus manos. Mirá, una locura. Laven sus, watch. Este es el piloto australiano. En Australia están un poco más complicados. Hay 126 casos confirmados. Y está Tom Hanks en Australia, por su mujer, que sobrevivió a Jenny, pero no puedo sobrevivir a... No, 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 se va a curar, se va a curar. Bueno, ahí está el piloto, entonces, que tuvo este gesto, ¿no?, de recordarle a toda la población de su ciudad en Australia que se laven las manos. Y ahora lo último, ya para cerrar, escuchamos la canción que escribió Jorge Drexler, el uruguayo, el trovador uruguayo, si se quiere. A mí me gusta mucho. Pero me pareció rara la canción, igual creo que es útil. Escribió una canción con las recomendaciones para evitar el contagio. De hecho, fue saludado por el presidente de la Argentina, nuestro presidente, Alberto Fernández, a través de Twitter. La canción, entonces, y con esto cerramos este compacto del efecto coronavirus del día de hoy, con la canción de Jorge Drexler y si dos recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus. A ver, lo escuchamos. Estamos ya acá, chicos, para terminar esta receta. No, terminar, continuar esta receta súper express del plato ganador que obviamente llevó seis horas a que estamos acortando un poquito los pies. Vamos a hacer el express. Contame un poquito, Miguel. Acá tenemos nuestro rib, que ya está adobado. Decora un adobo criollo tradicional, ajo, perejil, ají molido, vinagre. Nosotros en estos casos estamos usando vinagre de higo, aceite de oliva. Lo dejamos reposar, cuanto más tiempo mejor. Y nos vamos derecho a la parrilla, ¿bien? Perfecto, buenísimo. Parrilla, fuego, medio, bajo, 10 segundos. Del lado más sensible, 10 segundos. Del lado de la costilla, primero. ¿Cuánto? 40 minutitos de la costilla. Si tenemos tiempo, enhorita, controlándolo todo el tiempo y lo damos vuelta. Así que vamos con la jugada. Espectacular. Vení para acá, Negrito, porque ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar con esta salsa de chocolate, ¿no? Así es, Corchito. Esto es muy simple. Me dijiste que es muy simple. Vamos a ver si realmente es simple o no. Es muy simple, ¿sí? O sea, ante los ojos y te dicen, pero con chocolate, es muy simple. ¿Sí? Picamos un poco el chocolate para que se derrita mucho más rápido. ¿Sí? Y te cuento un dato de color, Corchito. Allá, en la Serena, charlando, obviamente, después de certamen con algunos jurados, todos creían que nuestro plato era mexicano. ¿Sí? Que usan mucho el cacao amargo. Usan mucho el cacao amargo. Además, pensaban que eran moles. Entonces, cuando, obviamente, ellos veían de qué número era y ven, su, los tucumanos, con chocolate, qué raro. Bueno, la cosa es que fue un éxito, ¿sí? Simple, señora. Esto es chocolate. Sí. Semi amargo, aceite de oliva. Tenemos en la parrilla, o si no, lo podemos hacer directamente en la cocina, un recipiente, una sartén, que llega aproximadamente a término medio, 40 grados como máximo, ¿sí? Porque si no, se me quema el chocolate. Caliento el aceite a 40 grados, lo saco, pongo el chocolate y usamos la sal de campo, ¿sí? Qué lindo. Con cinco pimientas y, obviamente, el rom. Excelente. Simple. Con eso ya lo tenemos prácticamente al plato listo, ¿no? Tenemos que probar, por supuesto, lo tenemos que probar ahora, pero ahora va a ir parte de la guarnición. También vení para acá al lado mío, Ramón, porque ya vamos a estar con vos. Nos presentamos Ramón de sal de campo. Coquito, ahora Ramón nos va a presentar lo que es la guarnición. Bueno, una de las partes de la guarnición es la batata que lleva un proceso al riscoldo. O sea, lo primero que hacemos es envolverlo en papel aluminio. Pero acá les voy a dar un dato importante. El papel aluminio, ustedes, como saben, tiene un lado que es opaco y un lado brilloso. Siempre el lado brilloso va para afuera, pero tiene un porqué. El lado opaco es el lado que va adentro y donde tiene contacto la batata o lo que ustedes quieran envolver. ¿Por qué? Porque el lado brilloso, cuando entra la temperatura en calor, se vuelve, o sea, es tóxico. Se vuelve un poquito tóxico. Se vuelve muy poquito. Ahora estamos viviendo un momento, mientras les explico, lo voy haciendo. Lo envolvemos y como estamos viviendo un momento muy particular y de psicosis, no tengan miedo. No significa que se van a morir o que esto lo vuelvan al revés. Ya está. Sí. No puedo comerla. Es como que empecemos a usar correctamente. Claro, es para que empezara a usarlo correctamente, pero si a esto lo envolvemos al revés y usamos helado brillante durante 20 años, comemos las 24 horas del día, ese producto puede llegar a ser tóxico. ¿Va a fuego directo? Bueno, va a fuego directo. Excelente. Lo que se llama cocción al rescolto. Vamos a la parrilla. ¿Sabes qué? Y ahora, vení, vení, vení Ramón, porque no te vas, no vas a zafar porque nos queda un pedazo de carne que es muy mal, pero es un pecado, no coccionarlo con el fuego que tenemos, ¿no? Contame, me has propuesto un tipo de sal de campo. Yo había pensado, viendo la receta de los chicos, que era con chocolate, pensando que nada en la pimienta, recomiendo para este plato, para los rusos, la sal con 5 pimientas. Esta es una sal entrefina que viene con un mix de pimienta negra, pimienta blanca, pimienta verde, pimienta rosa y pimienta de camada. Es un arcoíris de pimienta. Está buenísimo. Todo súper y bien dosificado para que la comida salga con gusto a pimienta, no sale picante y sal a gusto. Y sal a los rusos. Escuchame, la cosa. Siempre, siempre, siempre que usemos sal entrefina y cuando llevemos carne a la pavida, ya sabemos que tenemos que tener más o menos la carne descansada a temperatura ambiente. Si hace mucho calor, obviamente, no la tengan más de 5 minutos la carne fuera de la protección de la heladera, ¿no? Pero si estamos a una temperatura templada, la tenemos 10 minutitos tranquilos como que para que se estable. Es que está escorchito. Miren lo que es esto, negrito, mientras que estábamos explicando todo la sal, el chocolate ya se está fundiendo con el aceite de oliva, Un poquito de sal. Por supuesto, un toquecito de sal y ya tiene el secreto del ron fantástico, ¿o no? No, todavía no. Eso es al último, porque se tiene que enfriar porque podemos correr peligro con el alcohol, lo puede cortar un poco al... Así que eso, digamos, al final. Excelente. ¿Y sabés qué? Mirá, se ha salado, ya lo tenemos listo esto para que vaya la pavilla. Se está viendo atrás, miren. Yo quiero que nos vayamos para adentro, pero con una imagen allá de los ribs, de los chicos, de Sur, acá con justamente Ramoncito. ¡Qué placer! y su fantástica sal de campo. Sí, sal de campo. Nos vamos a ir así para... con Marcelito, ¿no? Con vos, Marcelo. Claro, papá, esa imagen, ahí está de los campeones. Vamos a ir con los campeones que estuvieron en Chile. Sí, 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 le, le, le. Espectacular, equipo Sur, ahí, sal de campo. Impresionante, Corcho, volvemos enseguida con usted, con esa imagen, por Dios. Amigos, y vamos a hablar también de campañas solidarias muy importantes que se llevan a cabo en la provincia de Tucumán y una de ellas está ligada también a la Biblioteca Popular La Randa. Conocemos un poco más con las siguientes imágenes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda y quiero invitarlos a conocer la Biblioteca Popular La Randa. La Randa tiene este nombre porque es un tejido que se lleva a cabo acá en la provincia de Tucumán que se construye con hilos muy finitos que son los hilos de coser y esos hilos cuando se van entrelazando unos a otros van armando un tejido fuerte resistente. Es la metáfora que hemos elegido para comprender que las pequeñas voluntades se unen y pueden generar un proyecto como este. La Biblioteca Popular La Randa actualmente tiene 15 años. Fue fundada en el año 2004 como parte de un proceso que nace en 2001 en espacios de encuentro entre vecinos de Yerbabuena que fueron encontrándose en clubes de trueque en las plazas y empezaron a sentir la necesidad de gestionar un espacio cultural que esté abierto a la comunidad. Actualmente contamos con alrededor de 25.000 libros de una gran variedad como nuestro objetivo es democratizar el acceso a todas las manifestaciones culturales. Nosotros brindamos acá talleres gratuitos de tejido, de danzas circulares, elaboración y ejecución de SICUS, de escritura tanto para niños como para adultos, talleres de artes para niños, de cerámica, de yoga y además gestionamos espectáculos que llevamos a cabo en el frente de nuestra biblioteca o en la plaza. La biblioteca actualmente funciona en Charcas al 800 frente a la Plaza Vieja de la Rinconada y funcionamos en un espacio que alquilamos, no contamos con un espacio propio y eso también nos genera limitaciones. Al contar con esta cantidad de libros, el almacenamiento de los libros se hace complicado, pero también porque no podemos gestionar actividades para mayor cantidad de personas porque no contamos con ese espacio. Actualmente no recibimos aún nuestro subsidio 2020 por parte de la Conavir y necesitamos dinero para el pago del alquiler de nuestro espacio. Es por eso que queremos invitarlos a quienes puedan hacer un aporte económico voluntario que pueden hacerlo mediante un depósito en nuestra cuenta bancaria o mediante la compra de un bono o contribución a cualquiera de los miembros de la biblioteca y de este modo ayudarnos a seguir sosteniendo este espacio. Muchas gracias y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que conozcan las actividades que vamos proponiendo y para que se sumen a este proyecto. Qué buena, qué buena forma de ayudar a nosotros y está con nosotros Jorge Ruiz Huidobro. Bienvenido, Jorge. Un placer que estés con nosotros. Bueno, y en este caso hablar y conocer mucho más en referencia a esta biblioteca ¿hace cuánto tiempo que está allí frente a la Plaza Vieja de Llerabuena? Bien, esta biblioteca tiene una historia de 16 años en Llerabuena y frente a la plaza está hace aproximadamente 11 años. No tiene un lugar que es propio por lo tanto pagan el alquiler y ustedes están haciendo un bono contribución que lo veamos allí en pantalla para que la gente pueda colaborar para el pago de alquiler y el mantenimiento de la misma. ¿qué cantidad de gente se ve beneficiada? ¿Aquellos que van? ¿Los niños? ¿Las familias? Es, está en una barriada que la usa muchísimo a la biblioteca es la barriada que está frente a la Plaza Vieja de Llerabuena y habitualmente van todas las mañanas y particularmente a la tarde todos los niños que van a las escuelas van a consultar material bibliográfico que tenemos en nuestra biblioteca además de estudiantes de nivel terciario y nivel secundario también van y por otro lado adultos que necesitan libros para recrearse también asisten así que la concurrencia a la biblioteca es asidua de la comunidad que está en torno de la misma. Ahí está Bavrienda que es la presidenta de la fundación Jorge es un socio fundador de la misma no todo está en internet también es bueno ir a las bases y a estos libros mira la cantidad de libros que hay allí en el Boteca Maso tienen contabilizado la cantidad de libros hay casi 25 mil libros y siguen recibiendo donaciones seguimos recibiendo libros además nosotros integramos la comisión protectora de bibliotecas populares que una vez al año vamos a la feria de libros a comprar ejemplares nuevos bueno está suspendida la feria de libros y ahora está suspendido todo el tema es que la historia que tiene esta biblioteca la incidencia que tiene en la comunidad es entiendo muy importante que siga existiendo para lo cual hemos lanzado esta campaña el municipio las distintas autoridades del municipio se comprometieron siempre en ayudar particularmente la última pero hasta acá al cabo de 4 años de existencia de esta gestión todavía no ha llegado la ayuda y a eso sumamos que la plaza vieja que es la plaza que está al frente que habitualmente nosotros la usábamos para realizar actividades para con la comunidad está cerrada casi hace 2 años entonces también es un impedimento entonces lo que le pedimos concretamente a las autoridades que si no pueden ayudarnos por lo menos no nos obstaculicen la posibilidad de desarrollar actividades en la plaza y que cuanto antes terminen de arreglarla la misma y donde arreglan las actividades dentro de la biblioteca porque ya que la plaza está ocupada claro se hace dentro de las bibliotecas pero no es lo mismo una actividad que requiere el aire libre que cuando no entonces bueno vamos a volver a reiterar lo pueden ver en las redes sociales el bueno de contribución para que puedan colaborar con la fundación La Randa de Yerba Buena allí en la plaza vieja por la avenida Solano Vera la calle Charcas puntualmente efectivamente bueno esperemos que mucha gente se sume que es una buena causa ahí está Charcas 835 ahí lo vimos gracias Jorge por la visita muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir las actividades de la biblioteca que mucha gente se sume muy amable Miriam bueno y hablando de que mucha gente se tiene que sumar vamos a recordar que cada 12 de marzo o el segundo o jueves de marzo se recuerda o se celebra el día mundial del riñón esto forma parte de lo que es una campaña global una concientización para cuidar de nuestros riñones y a la vez cuidar especialmente de las enfermedades renales que lleva a que muchas personas hoy estén en diálisis estén en una lista de espera para ser trasplantados en la Argentina se cumple esto hay donantes hay un incucai hay personas que también están en una lista de espera y hay otros que tuvieron ya gracias a Dios la oportunidad de ser trasplantados por el día mundial del riñón conocemos un poco más la historia de esta persona trasplantada la biopsia de riñón obviamente como con la tecnología fue cambiando con los años la de cuando yo era chico no me acuerdo estaba anestesiado la que me hicieron hace 15 años en el hospital británico fui te ponen una bata te acuestan boca abajo en ese momento en un tomógrafo te meten te hacen una ecografía para ver bien donde está ubicado el riñón te hacen una marquita y después tienen un mango enorme con unos botones que tiene una aguja así una aguja gruesa te la apoyan donde está el riñón aprietan un botón y después tienen otra más finita que entra al riñón le saca un pedacito y eso es una muestra es un dolor bastante soportable calculo que para cualquier adulto pero es un dolor raro porque por ahí te anestesian de afuera pero la anestesia te sirve para afuera el riñón no tienen como anestesiártelo entonces básicamente es como que estén pinchándote el riñón del lado de adentro con un cuchillito y el tema es que por ahí con una sola muestra no alcanza te tienen que sacar tres la primera me sacaron cuatro y en la segunda me sacaron dos mi nombre es Napoleón Zunino y tengo 41 años trabajo en un hotel muy lindo de acá de San Miguel de Tucumán y además trato en lo posible de ser músico mi primer recuerdo de mi enfermedad yo tengo una patología de riñón que se llama en este momento se llama glomerulopatía mesanjial con depósitos de IMG yo era muy chico esto me lo descubrieron al año aproximadamente mi primer recuerdo fue en una cama del sanatorio Güemes si mal no recuerdo me pusieron una mascarilla que era la anestesia en ese momento para dormir era la mascarita que da sueño ese es mi primer recuerdo lo que pasa es que como yo lo tuve de muy chico y estuve medicado y en tratamiento como hasta los 12 no conocía otra cosa entonces para mi el normal de la vida era ese yo no conocía la vida de no estar enfermo porque siempre estuve enfermo por suerte mi patología no produce dolor pero si produce otro tipo de síntomas te empezás a sentir cansado te dormís te hinchás yo creo que mi enfermedad te ayuda entre comillas te ayuda a ver la vida y apreciar ciertas cosas de otra forma pero sobre todo apreciarlas más el tiempo el tiempo libre de nuevo la salud lo importante que es cuidarse y te ayuda a apreciar un montón de cosas que lamentablemente por ahí no las valorás hasta que no las tenés por ejemplo pasarte en mi último brote justo por suerte se dio en un periodo en el que no tenía que trabajar pero yo estuve tres meses en cama dos meses en cama y me costaba mucho porque estaba solo porque los amigos te visitan pero no te visitan todos los días entonces uno ahí se empieza a dar cuenta que por ahí vive enroscado con cosas que quizá las puede manejar de otra forma ¿sí? y ocuparse de cosas que son realmente importantes bueno y sin dudas este testimonio también nos crea mucha conciencia en nosotros en aquellos que todavía no son donantes de órganos lo hagamos la historia como él tiene que repetirse en muchas otras personas que también lo necesitan y la historia se repite porque hoy hoy vuelve Germán de Finance Group para contarnos buenas noticias ¿cómo estamos Germán? bienvenido muy bien muchas gracias bueno muy bien cuando hablamos de Finance Group ¿de qué hablamos Germán? hablamos de un sistema que se adapta como siempre decimos a las posibilidades de distintas personas ¿bien? hablamos de que es un sistema que puedes comprarte un vehículo en una forma sencilla accesible y con mínimos requisitos ¿qué quiere decir? que puedes comprarte un vehículo cero kilómetro usado de cualquier marca cualquier modelo podés elegir la cuota que podés pagar la cuota es a elección del bolsillo de cada cliente y además es una cuota fija y en pesos bien cuota fija y en pesos eso es importante saber la gente por ahí dice bueno en estos tiempos que vivimos quiero saber cuántos más o menos yo tengo por mes te doy una idea 5 mil pesos que lo quiero destinar a cambiar el vehículo ahora hay algo muy importante Germán yo te estoy entregando parte de mi trabajo de mucho sacrificio de mucha entrega y reúno un dinero y te digo quiero el auto exactamente ¿ustedes dónde están ubicados? bueno nosotros tenemos la oficina en calle Las Eras 143 Miriam hace ya 5 años es la séptima sucursal de Finland Group en el país de hecho le mandamos un saludo a la gente de Neuquén que están abriendo una sucursal nueva ayer en Neuquén buenísimo genial la verdad estamos en Las Eras 143 acá en San Miguel y estamos en calle Juan Gorena 1610 en Concepción bien podés visitarnos podés ver la calidad de los autos podés ver obviamente la oficina que se encuentra en Finland Group eso es importante destacar tenemos oficina comercial bien y yo como te dije la semana pasada Miriam anunciamos la entrega del señor Oscar Vélez una sandera Steve Way ajá tenemos las imágenes ya tenemos las imágenes bueno muy bien real se entregan los vehículos a ver vamos a ver algunas imágenes donde hicieron las entregas esta donde es esa es la oficina de Finland Group nosotros la entrega del viernes la hicimos en Lomas de Tafí y también estuvimos en Concepción entregándole al señor Fabio Sosa una Savero 2011 y además pasamos para la ciudad de Aguilares a entregarle a Teresita Rodríguez un Volkswagen Up 2015 o sea tres entregas en una semana donde la empresa cumple con lo que el cliente está buscando lo importante destacar Miriam es que la empresa tiene mínimos requisitos quiere decir que vos solamente con tu DNI vas a poder retirar el vehículo sin necesidad de tener recibo de sueldo ni garantes perfecto vos sabés que estaba viendo tienen redes sociales tenemos redes sociales y allí también pude comprobar las entregas que están realizando bueno destacamos esto también es muy importante que la gente sepa que cada entrega que se realiza se la sube a la fanpage el trabajo que uno promete que va a realizar una semana para la otra está subida en la página de Finance Group S a Tucumán puedes ver el testimonio del cliente puedes ver también como corresponden las fotos del video las entregas ahí está Miriam no sé si se va a poder tomar del celular esta es una entrega que se la realizó donde a ver quien lo toma es en Concepción al señor Fabio Sosa es la Sabero de la Volkswagen Sabero 2011 en la sucursal de Concepción bien y un poquito más bajo o subo esta donde fue Teresita Rodríguez que le mandamos un abrazo grande de Aguilares que retiró su Volkswagen ahí está esa mirá la felicidad de Teresita felicidad de Aguilares entonces Aguilares Aguilares Concepción y como prometimos en Loma de Tafí esa entrega de la Sabera Estipo y se realizó al señor Oscar Vélez lo que se promete se cumple y se muestra bueno muy bien próximamente más entregas más gente más tucumanos que quieren cambiar el vehículo la ilusión el sueño y el plan que ustedes tienen para que se haga realidad así es algo muy importante que nos despidamos mañana estamos en Tafí del Valle a Tafí del Valle también se suma todo esto así es estamos en Tafí del Valle para que la gente pueda obviamente asesorarse a corta distancia bien en que parte en la parte en la parte céntrica en la parte céntrica busque la gente de Finance Group y haga realidad sus sueños Germán te esperamos la próxima semana así será si lo quieres muchas gracias vamos Marce Marce ya te estás midiendo en un auto adelantar modelo pero seguro cambiarlo cero kilómetros yo anduve ya lo estalqué lo sigo en Instagram en Facebook y aparte fui a las era 143 excelente Cristian te vamos a ir a ver el fin de semana amigos queridos Marcelo y esta es la pilcha que voy a estrenar en el auto de Finance Group de Brumel Hombres claro que sí que está con toda la temporada full en La Rioja 16 temporada otoño-invierno damos las combinaciones hoy tenemos los zapatos marca Brumel estos color cereza que le gustan tanto al señor Arjona que ya también los tiene gracias a Brumel Hombres ahí están los color cereza son los zapatardis que tenemos puesto hoy que son increíbles te gustan ahí está Diego me encantan vayan a La Rioja 16 todos los números hasta el número 80 repatón el vago ahí está vayan y busquenlo pantalón marca Brumel también tenemos el sacardis que tenemos hoy impecable que lo combina con negro con azul me dijeron con pantalón blanco con el que tengo puesto ahí está es un Cristian Dior increíble que está en mega liquidación lo combina con revera blanca con qué mano combinarías Diego con cualquier color todo va negro va con todo pero es un negro si es un negro como púrpura claro negro púrpura ahí está tenemos el pañuelete exactamente que combina también todo en La Rioja 16 3, 6 y 12 cuentas en interés para que vayan y busquen su regalo prepárense y vayan que tiene los mejores precios y la mejor calidad con todas las primeras marcas atención amigos el cabello lo cuida como siempre Marce Rodríguez que está en Balcarce 481 Altos toda la familia va a Marcelo Rodríguez porque está mamá, papá los niños las niñas van al salón de belleza de Marcelo Rodríguez ahí está reitero la dirección Balcarce 481 Altos amigos Miriam vení que tenemos recomendación que estás buscando hay que comer ya eh pará está con hambre hermana me acabá de encontrar robando una fruta qué arroba bueno comete uva porque vamos a ver también las remeras que son buenísimas ¿y dónde están? contale Diego en Too Much el mejor surtido de remeras de Rocktrix te ocupan todas las bandas que te gustan y todos los talles Too Much en las mejores remeras de cómic y personajes también todos los accesorios que vos buscas Too Much MyFood 242 donde vestís lo que escuchás con mucho picante con mucho picante voy a paso firme fuerte y elegante con mucho picante con Hola te quiero contar que Cicatricure tiene una nueva línea antiarrugas Cicatricure Age Care tres cremas de uso diario para distintas necesidades antiarrugas humectante con ácido hialurónico antiarrugas reafirmante con colágeno antiarrugas aclarante con niacinamida de textura liviana hidratantes y con filtro UV ahora cuidarte cuesta poco nueva línea Cicatricure Age Care Hola ¿qué me podés recomendar para la tos? porque vengo probando probando y no me funciona nada tengo justo lo que estás buscando dame un segundo que ya vuelvo ¡Marcho Cedric! Cedric es un efectivo jarabe para la tos con extractos naturales su fórmula con edera helix miel y tomillo calma la tos y recubre y suaviza la garganta irritada de manera natural proba con Cedric que es de origen natural y no falla Cedric un bálsamo natural para tus pulmones todos me dan menos edad de la que tengo pero con el colesterol no pasa lo mismo siempre me daba más de lo que debería por eso empecé con Fitochacaps su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas Fitochacaps con Omega 3 libera tus arterias No Pucit y el Conicet se unieron para que la vuelta al cole sea de los chicos pero no de los piojos tenemos que hacer algo con los piojos sí pero todas al mismo tiempo chicas hoy todas No Pucit nuevo No Pucit de efecto instantáneo sus micro gotas de ultradin asfixian y deshidratan piojos y liendres logrando su erradicación total en segundos conseguí la nueva loción No Pucit en todas las farmacias del país bienvenidos a la carrera de antialérgicos Alarnex se prepara y largaron Carlos se complica con la nariz tapada el lagrimeo traza a Gastón Julio abandona por sus estornudos Alarnex comienza a actuar Luciana mejora y gana la carrera sin alergia Alarnex demuestra ser tres veces más rápido y su efecto dura 24 horas Alarnex el antialérgico más veloz Cada mujer es diferente y atraviesa distintas pruebas Pero hay una prueba en la que todas necesitamos llamarnos igual Evatest el test de embarazo más seguro y preciso ahora es más económico porque Evatest es para todas ¿Sabías que? El juego legal vuelve a la comunidad El casino de Tucumán La Quiniela La primera oficial de nuestro país y el hipódromo a través de su actividad hípica son administrados y controlados por Caja Popular de ahorros Todos estos ingresos están destinados a diferentes sectores de la sociedad como ser organizaciones sin fines de lucro educación a escuelas y universidades pymes apoyando su crecimiento y desarrollo salud en especial al cicrosa también pequeños productores y a todos los trabajadores siendo Caja Popular de ahorros de todos los tucumanos Tucumán en Noticias Este complejo ya llevaba casi 20 años cerrados el pueblo de acá nos pedía poder tener un lugar donde traer las criaturas donde venir la familia donde pasar un verano distinto y hoy se está reinaugurando con todo lo que esto implica este es el tucumán que queremos y este es el tucumán que integra que genera oportunidades que mejora la calidad de vida cuidando fundamentalmente a nuestros niños que eso creo que es el gran desafío Cuidando el futuro de todos Gobernador Juan Manzur Gobierno de Tucumán Compre en panaderías habilitadas Busque el logo del Centro Industriales de Panaderos de Tucumán Ahí encontrará descuentos de un 10 al 30% en productos seleccionados Cuide su salud Compre en panaderías habilitadas ¿Sabías que con Boreal Móvil podés hacer tus gestiones estés donde estés? Autoriza tus órdenes y prácticas médicas Encontra a los prestadores más cercanos por especialidad y chateá con nuestro centro de atención Boreal Móvil Atención médica ágil y directa Estés donde estés Boreal Cobertura de Salud Trancas Tierra Gaucha Destino turístico en el verano Fiestas populares y exposiciones de gran nivel Expolactia del Norte y la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo Un trabajo mancomunado entre pueblo y gobierno porque Trancas Somos todos Municipalidad de Trancas Intendencia Raúl Roberto Moreno Juntos recuperamos una Mutual quebrada y juntos hicimos que vos cumplas tus sueños cuidamos tu salud tu familia día a día Somos tu Mutual Estamos de vuelta y con Mucho Picante 12 del Melodía 30 Minutos ¡Qué picante este viernes! Mira, mira, mira Diego y mire toda la gente A ver, ¿tenés una empresa y tenés empleado y querés darle esto? Sí ¿Tenés un viaje de egresados? Sí ¿Querés tener todo esto? ¿Sabés quién te lo brinda y de la mejor manera y con una excelente calidad? Distribuidor América Gorra, Lapicera ¿Dónde, dónde? Distribuidor América Avenida Juárez Justo 1214 San Miguel de Tucumán Encontrás precio y calidad Bien, ahí estamos, ¿eh? San Bernardo tiene promociones para vos Por supuesto Me voy a hacer el changuito del barrio Ahí está San Bernardo San Bernardo tiene muchas promociones para vos Aprovecha, anota Tomá nota de todo lo que trae Claro que sí Ahorrá y ganá con San Bernardo Beneficios para vos Comercios destacados del día en Club San Bernardo Mirasoles Restaurant 20% de descuento todos los días todos los medios de pago 1812 1812 1812 25 descuento todos los días solo efectivo Jesús Color 20% de descuento todos los días efectivo Corte Inglés Barbershop 15% de descuento todos los días efectivo débito y crédito en un pago Lo brisento Jujuy 10% de descuento todos los días descuento son servicios son efectivo Club San Bernardo saca tu tarjeta ya Estoy sacando mi tarjeta ya pero antes quiero hablarles de un tema que se conoció hace minutos nada más y que tiene que ver con un nuevo capítulo en esto de lo que hablamos hace rato también el efecto coronavirus en el mundo vamos a ir a Brasil porque se acaba de confirmar lo que estaba sonando como un rumor durante toda la mañana y es que el primer mandatario de ese país el presidente Jair Bolsonaro tiene coronavirus bien ya se había confirmado ya se había confirmado que es su secretario de comunicación había contraído el virus bueno están muy cercanos todo el tiempo así que por eso es que se sospechaba que él también podía tenerlo y se confirmó finalmente estuvo el fin de semana en un resort en Florida reunido con el presidente Donald Trump en la cena en una cena ahí lo veíamos recién en las imágenes como se daban la mano ahora todas las suspicacias apuntan a los Estados Unidos ¿lo habrá contagiado a Donald Trump? esa es la gran pregunta yo creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que lo sepamos y eso es así pero por el momento entonces confirmado Jair Bolsonaro el presidente de Brasil tiene coronavirus me voy con ustedes chicos ¿están con visitas? venga estamos medio de entrecasa el día de hoy tranquilo estamos exactamente live porque bueno ya los conocemos son parte de nuestra familia por supuesto desde Canal 10 el canal de todos los tucumanos a él ya lo conocen a ella también y el próximo lunes las mañanas de Canal 10 van a ser bien movidas bien tucumanas porque vamos a arrancar desde muy temprano con Omar después siguen ellos de entrecasa Lulú y Chipi bienvenidos bienvenido 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 chibi y la verdad estamos chochos porque armamos un equipo espectacular sumamos mamá de entrecasa y entrecasa de chipi dijimos bueno vamos a hacer las mañanas de entrecasa así que vamos a ir combinando un poco de todo lo que ustedes ya sabían que a la mañana les hacíamos probar nuestras super recetas express vamos a seguir con los temas de la casa propiamente dicho de la maternidad de todos los temas que se van dando en el día a día de un hogar y también sumando todo lo que es actualidad noticias entretenimiento juego deporte le vamos a meter de todo un poco excelente chipi quienes son parte del equipo ustedes son las caras visibles está también Lourdes Lourdes Ganin Lourdes Ganin también se va a estar sumando no va a estar en arranque el programa Lourdes está teniendo ahí unas cuestiones personales pero con el correr de los días ya va a estar también vamos a tener ahí un trío de conductores con Lourdes Merleti con Lourdes Ganin Brödersen quien aquí suscribe y va a estar mi amigo personal ese hombre que mide dos metros y medio un faro de elegancia Daniel Osvaldo Pérez y a Yelen Caram que también se suma al equipo de trabajo perfecto son muchos un equipo intenso y cuáles son las expectativas que tienen para el arranque porque está la emoción ya de iniciar el ciclo y la verdad que estamos muy contentos hoy vinimos y ya empezar a palpitar el programa lo que está haciendo la escenografía empezamos a ver todo y la verdad que chochos nos vemos las horas de arrancar con muchas expectativas muy ansiosos y nos vamos a divertir mucho si si más allá de la diversión y de tratar de darle una hilación al contenido viste de toda la mañana como vos miran describías desde muy tempranito con Omar pasando por las mañanas de entrecasa con mucho picante y el noticiero también siendo un hilo conductor digo la actualidad no nos vamos a escapar de lo que está pasando recién tuvimos una reunión con Leo la productora tratando de reconfigurar un poquitito la temática de esta primera semana en torno al coronavirus en torno al dengue en torno a cosas que por ahí bueno nada la gente entiende que esto es un servicio público lo es de hecho entonces tenemos que funcionar como un nexo claro está bueno disculpame Miriam está bueno adelantar que el lunes justamente vamos a tener un médico porque mucha gente quiere saber quiere preguntar la gente desde la casa tiene un montón de dudas entonces vamos a traer un médico acá al piso para que la gente desde su casa pueda hacernos preguntas y que nos respondan una comunicación en vivo con la gente muy positivo en la semana vamos a hablar con gente vas a cocinar si yo me animo usted sabe que yo me animo a todo algún año creo que en este programa en el primer año se hizo salchicha con puré yo me voy a animar a hacer salchicha con puré también claro te voy a hacer salchicheta como la de los filtros que desafío no cualquiera lo hace te digo y que salchicha y que puré vamos a ver es una manera también de sumar a los hombres en muchas actividades yo en casa cocino yo yo llevo por decisión propia a mi no es que me gusta no sé si cocinaré muy bien mi amor eso debo lo decir después lo vamos a preguntar deberían igual lo vamos a sacar bueno si no cocina bien desde ya te lo digo que te lo vamos a sacar bueno en este 2020 lo que vimos es el decorado que está muy cerca de nuestra casa vimos que están preparando un espacio de entrevistas porque va a estar el médico seguramente el lunes nos falta el microondas es nuestro mejor amigo de hoy sumamos un nuevo amigo te digo el horno eléctrico chiqui ahora te digo que vamos a sacar unos platos con Luri con vos porque como decías recién el hombre no va a quedar ajeno a la cocina y van a tener más tiempo como que les quedaba corto el año pasado bueno nos vamos a completar todo bueno y nos van a dejar una mañana calentita una continuidad con la teleaudiencia también si también está esa responsabilidad de estar después de Omar y antes de con mucho picante que son dos productos tremendamente consolidados ya en la pantalla de Canal 10 bueno entonces está la responsabilidad de estar a la altura de lo que viene sucediendo ya venía sucediendo con las chicas en la mañana en la entrecasa venía pasando las tardes mamas de entrecasa perdón y a la tarde con entrecasa y sumarse a eso insisto lo dijo mira es la aislación de toda una programación propia productos tucumanos desde la primera mañana hasta la finalización del noticiero me parece que eso es una apuesta no sé si antes había pasado en Canal 10 no algunos vislumbren que en la región no existe ni en Salta ni en Catamarca lamentablemente en otras provincias están convulsionados críticos con los medios de comunicación bueno en Tucumán se apuesta a la comunicación a llegar a la familia tucumana a entretenerlos a que sigamos vinculados con tantos tucumanos y Canal 10 que sigue siendo el canal líder en la provincia con producciones locales exactamente todos los tucumanos muy bien chicos todo el éxito gracias nos vemos el lunes ya siempre déjame una porción para mí porque el año pasado la migoto tenés razón tenés razón este año mira te lo prometo en cámara que el primer plato lo probás vos bueno bueno de entrecasa el próximo lunes entonces a partir de las 9 de la mañana y después seguimos nosotros hacemos ahí el pase directo con ustedes bueno éxitos saludos a Lourdes a todo el equipo ¿cómo? claro merda no diga mal las palabras en otra provincia si podés decirle eso aquí no aquí te dicen andá a pasear andá 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 a pasear éxito chicos es fuerte el aplauso mañana de entrecasa y nos vamos con los muchachos los ganadores los campeones a los jardines claro ahí está el corcho también por supuesto y ya estamos listos miren lo que es esto listos casi para emplatar así que vení negritos porque quiero que vean la pavilla esta ahí Oscar nos va a contar un poquito acá voy a poner unos mangos a la pavilla exactamente faltaban los mangos y como ven que era parte de la guarnición ya hay coco está haciendo lo que es el puré ya tenemos la salsa el chocolate estamos grillando apenas un poco para que se rompa un poco la fibra de esta fruta y lo vamos a utilizar en doble sentido parte de guarnición y parte de decoración espectacular buenísimo Miguel escuchame una cosa veo ahí que está clavado un termómetro en lo que es cerdo nosotros en lo que en la proteína cerdo tenemos que trabajar siempre por arriba los 70 grados centígrados 80 grados centígrados para estar seguro de que están muertas todas las bacterias bueno eso es importante si no tenemos que saber obviamente que hay que estar siempre bien cocido centro bien cocido siempre el cerdo bien bien cocido pero hay que estar bien bien atentos por eso vení sabes que me voy a ir con coco ahora porque acá mirá coquito de gran coco está haciendo justamente la guarnición que es el puré de batata te acordás que pusimos la batata al descontar si pusimos la batata al descontar y le dijiste que no iba a sacar algún secretito apá bueno no me van a sacar no estamos haciendo lo que se llama el butter toffee si de batata que significa butter toffee que suena de un caramelo si exactamente hicimos un caramelo pero lo hicimos nosotros con la combinación de un caramelo que se logra con la super son algo llegamos a un punto de caramelo le ponemos crema unimos todo ponemos la batata siempre en caliente y estamos logrando el puré que va a ser parte de la guarnición exactamente y saben que que pasó perdón si disculpa te comento algo cuando hablamos del chocolate y la guarnición que los jurados en la serena les llamó mucho la atención que nos confundían con los mexicanos por usar el chocolate pero también les llamó mucho la atención y uno de los para ganar y para ser primero hay que ser el mejor por supuesto el plato fue el mejor porque logramos una combinación muy extraña unos sabores muy equilibrados y productos extremadamente extraños unirlos que es un cerdo con un chocolate con un mango y con una batata entonces esa combinación hemos logrado un equilibrio y hemos ganado excelente y por eso son los primeros y sabes que ahora yo voy a pedir a los chicos que rápidamente emplaten y que nos muestren como ha sido el plato ganador para que después acá entre todos en los jardines de Canal 10 podamos disfrutarlo bueno miren lo que es esto esta es una costilla que obviamente nosotros ayer hicimos el proceso que hicimos en Chile que era de 6 horas 2 horas de adobo 2 horas de humo a fuego en directo que fue papel de aluminio y un poco de fuego fuerte si vamos a ¿me puedo hacer una reseña cochito? si con respecto a eso ya lo dijimos en otros programas el humo fuego indirecto en la parrilla tapado con una asadera con lo que sea conseguimos el ahumado anímense fuego totalmente indirecto nada de brazo bajo de la proteína 2 horas 3 horas tapado con algún palito medio prendido para que dé humo excelente cocción es impresionante corcho como se siente el olor a humo y es como dice Miguel hay que animarse un poco como podemos ver está a punto está perfecto ya tenemos ahí el puré buenísimo ya tenemos prácticamente todos 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 los chicos acá van a empezar a emplatar a lo loco no se acuerdan que ya tenemos el puré con el butter toffee ya tenemos las costillitas listas la salsa de chocolate tenemos el mango grillado y saben que en un ratito van a ver el plato terminado pero ahora sabés que mirad esto es una paquetería con esta imagen nos vamos a ir adentro con Miriam Miriam la verdad que la verdad que querés que te diga es un sueño ese plato y hablando de sueños quien no soñó quien dormido no tuvo algún sueño y es por eso que este viernes como los lunes y los viernes está con nosotros Eugenio Federico Luna astrólogo parapsicólogo y ¿cómo estás? bienvenido primero Fede hay que creer en esto de los sueños en lo que uno sueña exactamente los sueños primero que importantes son ya que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo aproximadamente y después los sueños tienen un mensaje oculto que si nosotros sabemos escucharlo nos va a dar la posibilidad justamente de interpretarlo por ejemplo un sueño profético el más famoso de todos que figura en la Biblia es el sueño del faraón el faraón había soñado que del río Nilo salían siete vacas gordas y de pronto después del mismo río Nilo salían siete vacas flacas que se devoraban a las gordas ajá no podían encontrar una explicación el faraón se daba cuenta que era algo importante ya que el Nilo es la causa de la riqueza máxima de la región entonces un copero que él tenía le dice que había un muchacho joven que se llamaba José que interpretaba los sueños cuando el faraón le cuenta José le dice las siete vacas gordas son siete años de abundancia tenés que guardar todo generar mucha riqueza porque después van a venir siete años de pobreza extrema las vacas flacas y vos fíjate que interesante que es el sueño el faraón le hace caso y Egipto logra convertirse en ese momento en el granero del mundo y salva toda la región porque las vacas flacas devoran a las gordas y las vacas flacas seguían flacas porque a veces en situaciones de desesperación todo lo que parece lógico se pierde y podemos hacer cosas que no están bien por eso fíjate como el sueño lo salva al faraón y salva a Egipto bueno a ver hay muchos sueños la gente dirá bueno si me condice con lo que he soñado por ejemplo yo la semana pasada soñé que estaba volando por fama y ya era como un ave que andaba por todo por ejemplo vamos a hablar de los sueños uno por ejemplo si sueña que está volando puede estar relacionado con o deseo sexual o puede estar relacionado también con la idea de elevarse objetivos altruistas poder avanzar o sea que depende siempre en un sueño vos fíjate depende mucho lo soñado y la impresión que vos tenés por ejemplo si te soñás en un río que vos estás es un río fresco es un río en el cual las aguas son cristalinas o sea la sensación es agradable bueno eso es importante ahora si el agua está oscura o si el agua está turbia te está diciendo que estás en una situación complicada otro sueño muy recurrente correr para salvar la vida te están persiguiendo a ver me pueden pasar el otro micrófono chicos para que no haga tanto ruido este le voy a agradecer sí qué significa cuando vos corres para salvar tu vida quizás estás escapándote del peligro o quizás te estás escapando de una realidad que vos tenés que vivir y que no enfrentás otro sueño recurrente soñar que estás desnudo frente a la gente ah bueno ese es bueno por ejemplo había un profesor que él era un profesor muy respetable y esa noche se sueña que estaba desnudo frente a la gente pero en realidad este profesor no era tan respetable porque plagiaba el trabajo de sus alumnos y esa noche el subconsciente su inconsciente se lo hace pagar entonces qué tipo de sueños proféticos por ejemplo en el cual uno profetiza una situación que va a pasar tenés sueños las pesadillas que sabemos que son perturbadoras y te están indicando algo y también podés tener sueños con animales que muestran una parte del soñar con personas esto no está chequeado y la última aclaro que es artístico esto decime la última soñé que volvía con mi ex exactamente a veces uno sueña que vuelve con un ex y de pronto ya en la vida real no tiene ninguna intención pero es que no quiero en realidad digamos lo que puede ser que está soñando es un momento en el cual estaba en pareja soña el momento bueno de la relación y lo que significaba eso así que bueno cualquier cosa si la gente quiere saber sobre su sueño quiere que se lo interprete me puede llamar al 3815 90 37 24 o al Face o Instagram Federico Eugenio Luna bueno muy bien a buscarlo a través de las redes sociales y hacerle la consulta entonces el próximo lunes está acá el próximo lunes vamos a hablar sobre qué son las maldiciones y cómo desactivarlas o evitarlas bueno muy bien y como siempre nos despedimos ¿cómo es Fede? ahí 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 con un fuerte abrazo energético bien perfecto y con este fuerte abrazo energético nos vamos a la pausa y ya volvemos Tucumán en noticias hoy estamos acá en Burruyacu agradecer esta deferencia enorme este gesto fantástico que hoy tiene nuestro ministro de educación de la nación en venir acá a Tucumán venir al interior del interior esto es lo que nuestro presidente el doctor Alberto Fernández hablaba de sumar esfuerzo de coordinar de privilegiar al norte argentino de cerrar brecha pero fundamentalmente el hecho de la presencia de él acá renueva la esperanza de un futuro mejor para Tucumán para la docencia de Tucumán y este creo yo que es el gran desafío cuidando el futuro de todos gobernador Juan Manzur gobierno de Tucumán este día del niño Panam en Tucumán ¿sabe quiénes habla? Carlito Bana para decirles algo que creo que es muy lindo voy a estar ahí trabajando para nuestra querida Tucumán así estaré los espero eh 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 APP Sí, Panam en Tucumán 381-535-9008 En San Bernardo Servicios Sociales sabemos cómo hacer tu vida mucho más fácil amplia red de prestadores médicos ortodoncia y odontología con costos mínimos y financiación convenio con Centro Médico La Prida descuentos en farmacia del 30 y el 40% homenaje y honra fúnebres cremación o parcelas sin cargo atención personalizada afiliate ya y comenzá a disfrutar de nuestros grandes beneficios la frescura es el secreto de un pan artesanal compartido en cada familia y con amigos de verdad para pan para pan la panerita es el pan en tu mesa la panerita la panerita es calidad visite fama y ya capital nacional de la empanada fama y ya es turismo fama y ya es historia fama y ya es cultura fama y ya es gastronomía con excelencia y calidad al servicio de todos gestión mellizas orellana fama y ya más linda que nunca marcel a valdés Escuela de Peluquería y Estética Corporal, Avenida Mate de Luna 1620, Local 2, 3815417272. Bien, a todo esto habrá fútbol el fin de semana, no habrá público, no habrá prensa prácticamente partidaria dentro de lo que van a ser cada uno de los estadios donde se disputen los partidos, sino que solamente estará el personal técnico que haga que las transmisiones puedan salir televisadas o radiales en caso de que así suceda y el resto de la prensa lo mirará a partir de la televisión o lo escuchará por radio, no se va a poder asistir a los estadios. Y esta aclaración la voy haciendo porque muy probablemente tenga que ver con lo que va a suceder el próximo fin de semana cuando el viernes Atlético tenga que jugar en Tucumán y el otro lunes también deba hacerlo San Martín. Es muy probable que no podamos estar dentro de los estadios y que nos tengamos que ataner a las transmisiones que se hagan de manera televisiva para facilitar el trabajo de alguna manera, pero para evitar que estemos en concentraciones masivas de público. Luquetti, Ortiz, Cabral, Ortiz, Gizzi, Acosta, Herbes, Melano, Heredia, Díaz y Toledo los 11 que jugarían de Atlético Tucumán para el día de mañana a partir de las 17.45 tratando de volver a la victoria después de 10 partidos sin conocer esta clase de resultados. Va habiendo empatado 7 y perdido 13, perdón, y perdido 3 de los últimos 10 encuentros que ha jugado Atlético Tucumán incluida la última fecha de la Copa, de la Superliga en sí, de la Liga y ahora arranca la Copa de la Superliga. Va a tener enfrente a un River que va a poner lo mejor que tiene porque la próxima semana ha sido suspendida la Copa Libertadores por tanto no va a guardar ninguna clase de jugador y van a estar a disposición de Marcelo Gallardo para jugar en el día de ayer. Inclusive pueden llegar a repetirse los 22 que estuvieron en cancha el último sábado donde River no pudo conseguir la Superliga. El otro que va a jugar es San Martín el día domingo a partir de las 14.10 frente a Brown de Adrogué que, repito, tampoco va a tener prensa visitante tampoco va a tener prensa local solamente los que de Teis Sport tenga que transmitir a través de la señal televisiva Arce Barrios, Amor Moreira, Diarte Bellone, Mercier Castro, Mosca, Rodríguez y Pons serían los 11 de San Martín. El partido se va a jugar, voy a aclarar esto porque hay muchos que tienen el temor de que no pueda llegar a disputarse. El decreto de Axel Kicillof refiere a lo mismo que está sucediendo en el resto del país. Se va a jugar sin público, sin asistencia de prensa pero sí se va a disputar dentro de las canchas que haya divisiones para lo que es provincia de Buenos Aires. Eso con respecto al partido de Brown de Adrogué frente a San Martín de Tucumán. Le mando un abrazo gigante a Gabriela Yañez. Ya voy a estar esta tarde en lo que es mi lugar para vestirme y su lugar porque también los invito a que vayan a partir de las 7 de la tarde, voy a estar yo ahí pero abre a las 6. De 6 a 21 horas por la tarde y de 9 a 13 por la mañana La Pilchería en Barrio Sur en lo que es La Valle 577, Local 11. Un abrazo gigante también a Analia Gómez. Nos vamos a estar viendo en el día de mañana para empezar a arreglar por fuera lo que es esta cabeza, mi peluquería de confianza. En Lola Mora y Benjamín Araoz. Las quiero mucho a las chicas, vayan preparando el mate. Y ahora, todo lo que va a haber este fin de semana lo tenemos en la agenda. Viernes 13. No te cases ni te embarques. Pero Salih, mira todas las opciones que tenés. Se renueva la cartelera del Espacio Inca. Vas a poder ver el documental Cuatro Loncos. Pero también vas a poder ver una película. ¿Cómo era? La muerte no existe y el amor tampoco. Esa. La muerte no existe y el amor tampoco. ¿Vos creías que se termina acá? No. También tenés Domingo Cartelera. Rumbo al Mar. La película de Fedeval que se filmó aquí en Tucumán. Y también la vas a poder ver el lunes y el martes. Se viene un tributo a Cerullirán. Más aquí, Sofía. Y también a Espineta. Va a ser este sábado en el Teatro San Martín a las 22 horas. Las bandas que... Y va. Porque recordemos que todo lo que menciona Ceci Dios quiera que vuelva pronto. Porque la agenda va a volver después de que se levante este decreto de necesidad y urgencia por 30 días por lo menos. Ahí están. Los Mellizos Día. ¡Mellizos Día! ¡Vamos todavía! Son mellizos. Porque son igualitos, ¿viste? Bueno, los changos también tenían una peña el domingo. Se la levanta por obvias razones. Y se van a reprogramar la muchangos. Así es. Vamos a estar informando por todas las redes, a toda la gente que se va a reprogramar la quinta edición de la Bella Vizpeña. Así que bueno, seguramente vamos a andar visitando nuevamente los medios y que... Van a volver. Informamos a la gente, a la producción, que queremos volver. Así que bueno. Exactamente. Ya vamos a estar reprogramando. Exactamente. Bueno, ustedes van a cerrar el programa de hoy. Bueno. Meta, meta. Ahí está. Lo siguen en las redes sociales, en Los Mellizos Días. En Instagram como arroba Los Mellizos Días y en Facebook como Los Mellizos Días guión página oficial. Un mellizo malto que el otro, ¿no? Yo, Daniel. Ah, vos le comiste la comida en la panza. No, Marcelo. Ahí está. Hablando de comida, nos vamos a ir rápidamente. Miriam con vos y el corcho afuera. Vení, vení para acá porque mirá lo que es este platazo corchito a los muchachos. Platazo, muchas gracias a los chicos de Sur. Coco, Diosito, mirá lo tenemos acá. Al Cuchi y a Cara, que era el cuarto participante que faltaba. Ramón, muchas gracias por participar también. Muchas gracias. Con la sal de campo. Con la sal de campo. Ahora, detalle del plato. Presentación impecable, muchachos. Exactamente. Eso es un requisito para ser ganador. Bueno, muy bien. Ya van a venir los chicos, lo van a desacomodar todo. Pero eso es una obra de arte, Miriam. Pero, por supuesto, Marcelo, un plato que va dedicado para Mari Chico de Monteros que cumple años el día de hoy. Mari, besos enormes y para las chicas de Tofi Viejo. Atención, y esto lo acompañamos con el pan más rico que tiene Tucumán y es de la panerita. Sí, chicos, la panerita. Hay dos de animatillas, la mejor. 0-800-444-7487. Elegí la panerita. Una pregunta, ¿por dónde se arranca? Por dónde se comienza. Por el principio. Por el principio. Está el cerdo primero, se prueba el sabor. Por supuesto. Aplauso para los campeones. Gracias. Y vamos a ir con ellos, ¿te parece? Son de Bellavista, reprograman su fiesta con todo el pueblo para dentro de poco. Son los bellizos días. Y con esto le decimos hasta el lunes. ¡Buen fin de semana, familia! ¡Chacarera no más! ¡Adentro! Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser. La chacarera del rancho, señor. ¡Claro que sí, claro sí fue! Dentro de mi rancho, colgado de un orcón, tengo un violín, tengo un violín. Es de Algarrobo, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Rancho medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser. La chacarera del rancho, señor. ¡Claro que sí, claro sí fue! ¡Claro que sí, claro sí! ¡Claro que sí, claro sí! De lunes a viernes, desde las 13. Toda la información local, nacional y del mundo, la tenés en TV Prensa Primera Emisión. TV Prensa Segunda Emisión. De lunes a viernes, desde las 20. Conocé la actualidad de Tucumán en todos sus ámbitos. Profesionales, profesionales al servicio de la información. TV Prensa en síntesis. Termina tu día informado, antes del descanso. Compartí un buen momento con un resumen de todo lo que pasó en la jornada. De lunes a viernes a la medianoche por Canal 10. Este sábado a la una y media de la tarde, el programa que usted lo consagró. Caminando 16 temporadas de alegría, de canto, de humor, de música, de danza. Defendiendo nuestra cultura popular y sintiéndonos partes de la familia. Cachar Paya estará por Canal 10 este sábado, nuevamente, junto a la alegría de la familia. Por Canal 10. Bueno señores, esto es el Cordobiendo TV, como ustedes ya lo saben. Todos los sábados, se revienta la pantalla con todo lo que es la movida cordobesa y movida tropical. El Cordobiendo TV. Preparate, sentate junto a toda tu familia y disfruta del Cordobiendo TV. Por Canal 10. Por Canal 10. Por Canal 10. Por Canal 10. Este sábado a las 21. Jorge Lanata en exclusiva con nosotros. Mirta recibe a Jorge Lanata. Un mano a mano íntimo con el periodista más influyente del país. Donde se hablará de todo y de todo. Mirta sigue haciendo historia. Por Canal 10. Este sábado a la medianoche con pasajes y valijas en mano recorremos los lugares más alucinantes. Vuelven los viajes, las aventuras, las experiencias y las distintas culturas alrededor del mundo en la nueva temporada del resto del mundo. Nos volvemos a encontrar en la temporada número 17 del clásico de los viajes. Este sábado a la medianoche. Por Canal 10.